¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Héctor. Y bueno amigos, quiero compartirles una nueva experiencia, algo que desde hace muchos años ya tenía ganas, pero la verdad no me había atrevido hasta apenas hace un par de meses. Así es amigos, y me refiero al quererme hacer un tatuaje. Desde hace muchos años veía luego a las personas, fotografías o películas que tenían tatuajes, me llamaban la atención, pero pues ya saben que no es una decisión fácil, no porque sea malo, pero al final de cuentas es algo para toda la vida, ¿no? Se me hacían padres, pero la verdad al tomar la decisión, pues nunca la había tenido, simplemente era el de quisiera algún día. Y también es que para hacerte un tatuaje, por lo menos a mí, sí debe ser algo que verdaderamente simbolice, algo que te sea importante. Aclaro, no todos los tatuajes deben tener una razón o un gran motivo, simplemente si te gustan, si te gusta algo y lo quieres tener plasmado en la piel, está perfecto. Pero yo creo que sí, por lo menos el primer tatuaje debe ser algo importante para ti. En verdad amigos, ya desde hace muchos años tenía esta idea, de hecho déjenme les digo que hasta alguna vez decía, ¡Ah, qué chido, eso me vería un tatuaje aquí en el cuello, así como de Amara Salvatrucha, ¿no? Pero no, no llegaría tanto, no me tatuaría la cara, ya que por este primer tatuaje ya me surgió el querer tener otras cosas dibujadas o tatuadas en mi cuerpo, ¿no? Cosas que para mí me gustan y que se me harían cool o nice, que se verían bien en mí, ¿no? Pero como les digo, al final de cuentas cada quien decide qué se pone en su cuerpo y pues lo que decidí tatuarme fue a este Joaquín. Así es amigos, qué mejor que mi primer tatuaje fuera un bulldog inglés. Como ustedes se han dado cuenta y como muchos de ustedes me lo han expresado, en verdad amo a mis bulldogs inglés, amo la raza en general y amo estar aprendiendo constantemente de ellos y es algo que en verdad me visualizo en mi futuro, el seguir criando y el seguir teniendo esta raza. Yo sé que en mi vida vendrán demasiadas cosas, pero algo que sí estoy seguro que va a seguir, va a ser el criar y tener la raza bulldog inglés. En verdad yo me visualizo con ellos ya siendo un viejo de 60, 70 años o no sé, hasta dónde llegue en mi vida, pero seguir siempre teniendo bulldog inglés. Entonces qué mejor que el perro que me ha dado tantas satisfacciones, tanto aprendizaje y que muchos de ustedes también ya ahora aprecian porque en verdad muchos de ustedes expresan mucho cariño hacia Joaquín y también hacia mis perros. Y sí, dije, qué mejor que fue mi primer campeón americano, mi primer gran campeón americano, el perro que yo sé que nos va a seguir teniendo grandes satisfacciones. Dije, sí, a fuerza, tiene que ser Joaquín. Por lo cual decidí tatuármelo y lo realicé hace como un mes, aproximadamente, mes y medio. Esto lo realicé en la ciudad de, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, junto con mi novia, porque ella también es gran fan de los bulldogs inglés. De hecho, ella y yo nos conocimos a raíz de que ella también tiene un bulldog inglés y pues ya, tal vez sea una historia que en el futuro les platicaré. Entonces, por lo cual decidimos tatuarnos porque ella también tenía estas ganas de hacerse un tatuaje y pues qué mejor esto que a los dos tanto nos gusta y por lo cual es que decidimos hacernos a Joaquín. Y la verdad es que a mi parecer y a lo que muchas personas me expresaron, les gustó el tatuaje. La verdad es que yo estoy muy satisfecho con él y pues la verdad es que yo sé que en 30 o 40 años lo voy a ver y yo sé que en esos años o en ese momento ya Joaquín ya no va a estar con nosotros, pero va a ser un gran recuerdo que siempre lo voy a traer en mi piel y decidí hacérmelo en mi pierna, en la pantorrilla derecha, ¿no? La verdad es que estoy muy contento con este tatuaje y la verdad quiero hacerme otros tatuajes en el futuro y de hecho también tengo otro tatú pensado porque hay un nuevo integrante en casa, así es. Ya eso se los platicaré en el siguiente video. Entonces yo sé que también me lo voy a tatuar en el futuro. Pero bueno, en este momento ya tengo a Joaquín y la verdad es que quería platicarles esta nueva experiencia. Quiero mostrárselos, que me den su opinión, qué les parece. En verdad sí me interesa saber qué piensan de esto. Platíquenme si ustedes se tatuarían alguna de sus mascotas y qué piensan de que yo lo hice, ¿no? En verdad sería padre leerlo en los comentarios. Ya que también es otra cosa que también quiero agradecerle a todos ustedes. Siempre ustedes tienen pura buena onda, puros comentarios chidos, puros comentarios padres. Por lo cual es que todo eso me da la confianza de quererles compartir este tipo de cosas. Y la verdad es que fue una gran experiencia. La verdad es que sí duele hacerse un tatú, pero en verdad esos comentarios que siempre había escuchado que una vez que te haces el primer tatú vas a querer más, es una realidad. Y que te gusta ese cierto dolor de la aguja que te está inyectando la tinta de tu tatú. Entonces la verdad, digo, si tienen la intención de hacerlo y claro, ya son mayores de edad, la verdad háganlo, es una experiencia muy padre. Solamente sí les recomiendo que el primer tatú sea algo que tenga una gran importancia, un gran significado. Ya los demás, pues no importa, ¿no? Ya se tatuarán lo que ustedes quieran. Pero sí el primero, yo sí les recomiendo que sea de gran importancia para ustedes. Y el diseño en general sí me gustó. Sinceramente siento que Joaquín se ve un poquito más robusto de lo que verdaderamente es. Pero en sí la esencia general de Joaquín es él. De hecho, esta silueta, si se dan cuenta, es la silueta que aparece en el logotipo del credero de Barona Kenner Bulldogs. Pero esa silueta fue basada en estas fotos que les muestro en este momento de Joaquín. Entonces si ustedes las comparan en la misma, simplemente que aquí yo siento que queda un poquito más robusto de lo que es. Como que se ve más ancho del pecho. Pero en general es Joaquín. La verdad es que quienes lo han visto dicen sí, sí es Joaquín, se parece, ¿no? Entonces, amigos, quería compartirles esta gran experiencia. Por favor, comenten, díganme qué les pareció. Y se vienen muchos buenos videos. Ya se viene el video del regalo por los 4,000 suscriptores. Que de hecho ya somos 4,600. En verdad, muchísimas gracias. Se viene el video de este nuevo integrante de la familia. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Y bueno, amigos, por favor, denle like, compartan, suscríbanse, comenten. Y nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!